Vaya, parece que el oso se ha bugueado Para nada lo usaré a mi favor Que no huyas Venga, tío Disfrute Yo creo que sobrevivo, pero... Vale, sí Venga, anda, chao ¿Atences? Sí No, no, no No, no, no No, 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 no Vale, sí Es porque, por ejemplo A ver, según ¿Ves? Uff Eso quiere decir que... Uff Vale, 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 vale Not good No mola, no mola nada Pues habrá que subirse... La magia en mínimo hasta que de día tenga 200 Que es mi mínimo, ¿sabes? De vida Ahora voy relativamente bien Vale, lo que sí que voy a hacer Pues lo de siempre Ir A carrera blanca Que es mi... Mercader favorito, prácticamente Hacer todo lo que tenga que hacer Y a partir de ahí Coraje Pero a las 10 De la mañana ¿Por qué? No olvides echar un vistazo por la tienda Si necesitas algo Tengo buenos artículos Si quieres comprar algo Dentro hay más No olvides echar No olvides echar No me van a glorificar ser la mejor herrera de carrera Eorlund Melena Gris sostenta ese hombre El acero de este hombre es legero Bienvenido a la... Echa un vistazo Es a Chiche Tengo demasiadas flechas y mierdas así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que los divinos te bendigan! ¡Que el suelo que pisas tiemble a tu paso! ¡Espléndido! Ahora mismo hay una casa disponible. ¡Maravilloso! Aquí está la llave de tu nuevo hogar. El Jarl ofrece una recompensa por matar a un gigante. Toma, echa un vistazo a este decreto para informarte. Vamos aquí. ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡La próxima vez que visites tu casa encontrarás en ella el nuevo mobiliario! ¿Hay algo más que quieras comprar? Como desees Vuelve a hablar conmigo Si me encantará Y por supuesto Ahora, ¿qué te gustaría comprar? Muy bien Me encargaré de todo La próxima vez que visites tú ¿Hay algo más que quieras comprar? Muy bien ¿Hay algo más que quieras comprar? O sea, que estoy mejor en la casa entera, ¿no? Muy bien ¿Hay algo más que quieras comprar? Muy bien ¿Hay algo más que quieras comprar? Muy bien ¿Hay algo más que quieras comprar? Mira, por si... ¿Hay algo más que quieras comprar? Disfruta de tu visita a Cuenca del Dragón Sí, sinceramente ¿Para qué voy a tener aquí, en esta ciudad? Unas palabras, por favor Habla Uno de los sirvientes Ha tenido un... Sea maravilloso Cuenca del Dragón Sea gnifo Me atajé por... Magic Tengo la guerra en mi puerta ¿Y esto es lo que me ofreces? ¿Esto? ¿Vete? Por supuesto, señor Que los divinos te sonrían Vale Vale Bueno, vamos a ver cuánto mejoramos qué Y ya te va por culo Todo a la salud Todo a la salud Tengo Tengoค дал ¿Por qué? Tengo miguelos Tengo un negocio Tengo algo Tengo un compreño Tengo un negocio 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 vale y 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 vale a veces echo de menos la vida de soldado pero cuando abrazo a mi hija sé que tomé la elección correcta y 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 vale y 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